con nosotros en el debate presidencial demócrata hemos cubierto mucho terreno esta noche ahora es momento de nuestras declaraciones finales cada uno va a tener un minuto gubernador que comencemos con usted gracias a que mis padres iban de mes a mes y yo entregaba periódicos de niño trabajé en mi camino por la universidad estudié derecho pero tengo una posibilidad de realmente ir de la entrega de periódicos a la casa blanca tenemos que reconocer que hay demasiada gente en eeuu que no creen en esa posibilidad y para demasiados en este país nunca puede pasar yo quiero ser presidente para derrotar a donald trump recuperar los sitios que hemos perdido y asegurarnos de que los estadounidenses sepan que si washington les ha abandonado en su sistema van a estar ahí no es una elección entre la izquierda o la derecha no tenemos que elegir lo que no queremos y lo que no podemos permitirnos la gente quiere algo diferente quieren creer en la democracia y en la economía y por eso quiere ser presidente el señor williamson nuestro problema no solamente que tenemos que derrotar a donald trump sino necesitamos un plan para derrotar el odio y el nacionalismo y para eso necesitamos más que argumentos intelectuales porque eso no va a derrotar a donald trump necesitamos decir la verdad radicalmente no solamente hablar acerca de la atención a la salud sino porque estamos enfermos todo el tiempo tenemos que hablar acerca del racismo tenemos en el tema de política exterior todo eso no es síntomas sino de causas tenemos que hablar acerca del hecho de que sanz unidos ha sacrificado su liderazgo moral el resto del país nos ve con políticas que son que apoyan a las corporaciones que nuestra agenda de defensa es para beneficiar a los contratistas de defensa hay una corrupción tan profunda damas y caballeros hasta que el partido demócrata no hable acerca de esa corrupción debido a nuestras propias donaciones corporativas hemos participado y si no hacemos algo al respecto los que han votado por trump van a seguir haciéndolo y los que no les gusta se van a quedar en casa yo quiero una política que va más adentro que habla al corazón porque la única forma de luchar no se puede luchar contra eso y la única forma es con nuevas voces energéticas de que de los valores de que eeuu reconoce y enmienda sus propios errores amarnos mutuamente amar nuestra democracia en las generaciones futuras algo emocional algo psicológico que no va a salir de nada de este escenario sino yo soy la persona congresista del en esto gracias jake john f kennedy dijo que no deberíamos buscar la respuesta republicana ni la demócrata debemos buscar la respuesta adecuada era correcto cuando lo dijo y es correcto hoy donald trump es el síntoma de una enfermedad y la enfermedad es la división soy el único que está aquí que habla de curar esa enfermedad con ideas grandes como servicio nacional solucionar problemas si trabajamos juntos podemos arreglar la salud reconstruir la infraestructura invertir no sólo en tecnología pero en la gente en emprendedores ya sea en lugares como agua o en detroit michigan o patimore maryland podemos luchar contra el cambio climático y reimaginar nuestro sistema educativo pero debemos hacerlo con soluciones reales no promesas imposibles no llegó el momento de tener un presidente que sea un líder en el sector privado y en el gobierno que nos lidere al futuro prometo como presidente restauraré la visión unidad y liderazgo y decencia a este país y por eso me postulo para la presidencia gracias congresista ryan en unos minutos todos los comentaristas van a ver este debate y decidir bueno quién capturó la izquierda y el carril del medio y que ha sido el más moderado quiero que haya podido capturar la imaginación de todos ustedes la imaginación sobre lo que este país podría acabar siendo si nos unimos si realmente tenemos políticas que no son ni de izquierda ni de derecha sino nuevas y mejores así es como conquistamos el futuro con algo mejor nuevo economía sistema de educación sistema de salud que se centra en la prevención un sistema de educación que se centra en el trauma de nuestros niños no va a haber un salvador no ver una súper estrella para arreglar todo esto serán ustedes y yo seremos nosotros así es como arreglamos este país ustedes y yo nos unimos para hacer cosas enormes y grandes para imaginar el nuevo país que queremos uniéndonos la izquierda o derecha nuevo y mejor vamos con el gobernador y que no me encantó me gustaría preguntarle a cada estadounidense que se imaginen que enfrentan una cirugía que crítica que es crítica les gustaría un médico con una trayectoria o alguien que ha hablado eso esa es la pregunta que nos enfrentamos en esta primaria tengo una trayectoria como dueño de una pequeña empresa como alcalde o como gobernador expandimos la cobertura salud en colorado casi al punto de cobertura universal luchamos contra el cambio climático le ganamos a la asociación nacional de rifle en los últimos años hemos sido la economía principal del país soy tan progresista como cualquiera aquí pero también soy pragmático y he hecho las cosas de las que la gente aquí sólo habla y sé que puedo obtener resultados puedo liderar a la gente de este país hacia un futuro más sano más seguro y más exitoso y derrotar a donald trump y llevar a este país a la gloria senadora claude buchard muchas gracias de choice para ganar tenemos que escuchar a la gente y ahí está la mamá de casey joe que era una nadadora campeona de un pequeño pueblo se enfermó fue a urgencia y se volvió adicta a los opiáceos y lo último que le dijo su mamá era mamá no fue mi culpa y se murió muchos estadounidenses dice lo mismo a diario y yo voy a defender a esa gente y en contra de las empresas farmacéuticas que la hicieron adicta a esos opioides necesitamos a una persona que defiende a las personas y alguien que puede ganar yo he ganado en todos esos distritos rojos en el medio oeste en estados como wisconsin michigan y iowa también haré mi trabajo sin temor y sin favorecer a nadie tal como lo hice como fiscal y yo he podido promulgar más de 100 proyectos de ley demócrata en el senado yo gobernaré con integridad y no como la gente que apaga la televisión cuando vea su presidente de los aires orgullosos estamos divididos y polarizados más que nunca como país y hoy tenemos un presidente que utiliza el enviedo para alejarnos los unos de los otros para este desafío tenemos que tenemos fe en los demás y en este país incluyendo a todo el mundo toda mi vida he estado incluyendo a todo el mundo empezando un pequeño negocio con muchos buenos trabajos bien pagados en un condado urbano también estando en el ayuntamiento diciendo a quién le sirvo y en el congreso siendo una minoría pero trabajando con demócratas y republicanos para ayudar a mis votantes en este país y luego en texas en este último año viajando a cada condado no ignorando a nadie no dejando a nadie de lado y al final ganando más votos que cualquier otro demócrata en el estado ganando por primera vez en décadas y ganando el voto de más de miles de republicanos y ahora los colegios electorales en texas están en juego y puedo ganarlos así derrotamos a trump en noviembre 2020 y unimos este país en enero del 2021 gracias alcalde buriech hay buenas y malas noticias comenzaré con las malas noticias nuestro país está en problemas el pbi está aumentando pero la expectativa de vida baja piensen en lo que significa eso solamente está empeorando para el 2030 habremos pasado el punto de no poder regresar con el cambio climático habrá 130 millones de armas más en este país estaré en mis años 40 si tiene hijos piense la edad que ellos tendrán pero estas son buenas noticias no es demasiado tarde podemos decirle a nuestros hijos que antes de que nos se nos acabara el tiempo en el 2020 hicimos lo necesario para entregar un clima que no teníamos que dudar si nos podrá cuidar de tener una crisis o que se podrá arreglar que hablamos de enfrentar y tener una economía que ayude a la gente podemos hacer esto solo y solo si podemos alejarnos de lo que ya no funcionará con acciones valientes y no solamente derrotar a este país derrotar a sus salados también aunar también al partido demócrata con conciencia y también llevar a demócratas al cargo senadora warren desde que tenía siete años yo tenía un sueño quería ser una maestra de escuela pública pero mi padre cuidaba lugares y mi familia no tenía el dinero para enviarme a la universidad mi oportunidad era un 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 college que costaba 50 dólares por semestre para mí se trata de oportunidad todo presupuesto y toda política de la cual hablamos es quién va a tener la oportunidad esta va a ir a los multimillonarios o va a ir a nuestros hijos en este momento durante décadas hemos tenido un gobierno que ha estado de parte de los ricos y de los poderosos ha estado de parte de los más ricos y no de todos los demás no ha estado del lado de la gente que viven las reservaciones indígenas o en pequeñas granjas o de pequeñas comunidades en todo el país como podemos superar eso siendo el partido de cambios estructurales grandes darle a la gente la razón de presentarse para votar y lo hacemos estableciendo un un movimiento de comunidades de basas y no a puerta cerrada con millonarios sino hablando con persona tras persona por todo el país con donaciones de pequeños dólares con voluntarios con gente que se presenta y dice yo tengo algo en juego en esta democracia y yo no solamente voy a ganarle a donald trump en el 2020 sino voy a comenzar un verdadero cambio del 20 21 senador sanders como alguien que creció en una familia que vivía en un apartamento modesto en nueva york que vivíamos de mes a mes quiero ser presidente no sólo para derrotar al presidente más peligroso de la historia de este país es un racista un sexista y un homófobo quiero ser presidente para transformar este país y estar con la clase obrera de eeuu en la que en los últimos 45 años se ha visto decimado hace dos días tuve una experiencia increíble que debería decirles todo lo necesario sobre lo que está pasando en este país estuve con 15 personas que tenían diabetes en detroit para llevarlos a canadá y compramos insulina por una décima parte del precio que se cobraba por los ladrones que llevan la industria farmacéutica aquí en eeuu hoy pero no sólo es un tema de precio y de corrupción y de codicia es lo que está pasando en la industria fósil es lo que pasa en wall street es lo que pasa con las cárceles necesitamos un movimiento político masivo vayan a vernis anders puntocom sean uno de los donantes pónganse de pie y ataquen la corrupción de la clase de este país creemos un gobierno y una economía que sea para todos nosotros no sólo el 1% de arriba gracias a los candidatos de esa manera termina el debate esta noche vuelve a estar con nosotros mañana a las 8 de la noche para la segunda ronda otros 10 aspirantes para presidente van a estar aquí en detroit ahora que hace con nosotros para la cobertura especial de este debate encabezada por juan carlos lópez desde detroit michigan buenas noches eeuu